¡Vamos a ver, Manuel! ¡Vamos a ver, Manuel! ¡Vamos a ver, Manuel! ¡Manuel, que nos espera, que se ve en el vídeo! ¡Manuel! ¡No te abrimas la pared! ¡Venga! ¡Tan difícil esto! ¡Con base negativa y exponente negativo! ¡Eso es Dios a hacerlo! Pero con lo que no sé es con base negativa y exponente negativo. Espérate, voy a poner N aquí, que está más precioso. ¡Manuel! ¡Vamos a ver, Manuel! ¡No te abrimas la pared! ¡No te abrimas la pared! ¡Sí, se lo ha escuchado! ¡No me gusta! ¡Manuel! ¡La L! ¡Fuera! ¡Manuel! ¿Qué problema tienes tú? ¡Vamos a ver! ¡Es que el paño nunca entera! ¡Pase negativo! ¡Que yo no me entero! ¡Pase negativo! ¡Pase negativo! ¡La madre que parió a Manuel! ¡Y exponente negativo! ¡Eso es lo que no sé hacer! ¡Esto cuando eres par! ¡Positivo! ¡Pase! ¡Y cuando eres impar! ¡Pase negativo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Estáis bien, no? ¡Sí! ¡Pues tienes que mezclar las dos reglas! ¡Por ejemplo! ¡Vale! ¡Toda la garra de la O3 en ahí! ¡Ponte a estudiar! ¡Ah, veá, conoce! ¡Primero aplica esta regla! ¿De acuerdo? Venlo arriba Pasa el denominador ¿Vale? Le aplica esta regla Como esto es ¿Vale? Ah, vale ¿Ya está? No, no, ya está, no Otro, mágico ¿Qué hago ahí? Mira, pone el uno Pone una rayita Ahora abajo pone Rallita Pone abajo Menos dos Elevado a tres Yo nunca, ¿eh? Y ahora Pone uno Partido dos Dos Elevado a tres ¿Ya está? ¡Mal! ¿Por qué mal? ¿Por qué? ¡Porque es impar! ¿Y? ¡Impar! Te saca el número fuera Ah, vale Ahora lo copia Y te va a tocar Y vuelve a hacer Todo el ejercicio otra vez Te saca el número ¿Todo los pies? Gracias.